Una manera rápida de acompañar mis comidas con un producto fresco y saludable y a ellos les encanta. Ahora paso menos tiempo en la cocina y disfruto mucho más a mis hijos. Muy bien, bueno, lo vamos a presentar al doctor Alejandro Anderson, el exneurólogo. Y ayer hablábamos acerca del Alzheimer y mañana 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, ¿no doctor? Bienvenido. Exactamente. Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional que se ocupa del tema en concreto Alzheimer, han decretado esto hace varios años y este año, por primera vez, todo el mes de septiembre se ha considerado mundialmente el mes de la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa de las neuronas de nuestro cerebro. ¿Y qué dato tenemos? Que el 50% de las demencias, o sea, del deterioro intelectual del planeta, se debe a esta enfermedad, a la enfermedad de Alzheimer. ¿Tenemos otra información de esta patología? Bueno, por un lado entendemos perfectamente parte de la química. Hay una sustancia, un producto que se llama APP, una proteína, que sirve para conectar a las neuronas entre sí. El problema es que cuando se desgasta y el organismo la recicla, a veces, y no sabemos exactamente por qué, o no de manera completa, se, digamos, que se degrada de una forma insoluble que se precipita y forma unas placas que se llaman placas neuríticas entre las neuronas que gatille una cascada por la cual el esqueleto de la neurona se altera y se forman unos ovillos que se llaman ovillos neurofibrilares. Síntesis, los circuitos de las neuronas y las neuronas se destruyen. Es decir, vamos perdiendo un pedacito de hardware con su software adentro. Eso es la enfermedad de Alzheimer. Tenemos elementos para poder diagnosticarla. Tenemos elementos de imágenes, resonancias magnéticas, evaluaciones neurocognitivas, test que pueden medir la capacidad intelectual y, sobre todo, test que miden una parte de la memoria que tiene que ver con el tiempo y con el lugar, con nuestra memoria histórica, que es la memoria episodica, porque justamente en ese lugar, en el hipocampo que maneja la memoria episodica, es donde empieza la degeneración de la enfermedad de Alzheimer. Y tenemos muchas cosas más. Ahora tenemos posibilidades de evaluar los genes que tienen que ver con esto. Estos genes, por ahora, se miden en los protocolos de investigación. Pero tarde o temprano van a bajar a la medicina asistencial y vamos a poder ver qué clase de predisposición genética tenemos. Porque la enfermedad de Alzheimer no es una. Hay varias. Y algunas son de evolución más lenta y, digamos, que dependen bastante de lo ambiental. Y otras están muy determinadas genéticamente y son de evolución mucho más rápida y que comprometen personas más jóvenes. También hay mediciones en líquido cefalorraquido para poder ver el grado de evolución de la enfermedad. Y tenemos medicamentos. Medicamentos que estimulan los circuitos de la memoria. La memoria depende de sustancias químicas como la acetilcolina, como el glutamato. Tenemos remedios que estimulan una, que estimulan la otra y otro producto. Se sirven a asociar actualmente. Tenemos productos que cuidan las neuronas, que se llaman neurotrofinas. Y tenemos también, por ahora, el siguiente mensaje. El mensaje es, tenemos que cuidar el estado físico general nuestro. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer está dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro cerebro, que si están sanos y bien conservados, tienen más capacidad de resistirla y menos probabilidades de deteriorarse intelectualmente. Si nosotros tenemos bien la parte vascular y nos cuidamos de los factores de riesgo vasculares, no somos hipertensos, no somos diabéticos, el colesterol está ok, el estrés, bueno, nos fumamos, etc. Las arterias van a estar mejor y van a resistir esto. Si nosotros tenemos un buen nivel de actividad física también. Y también es importante tener un acervo de información grande para justamente poder compensar el posible futuro daño. Por eso es importante la actividad intelectual. Todas estas cosas que yo les estoy nombrando son importantes herramientas de prevención para la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurológica crónica. Muy bien. Bueno, me parece que quedó claro qué es la enfermedad puntualmente y cuáles son los tratamientos que se pueden hacer y sobre todo la actividad, ¿no? No perder esa gimnasia de la memoria, doctor. Y como dato final, simplemente contarles que para las enfermedades neurológicas crónicas estamos por presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con la diputada Elsa María Álvarez para mejorar la cobertura y el acceso a la medicación de todos los pacientes que tienen enfermedades neurológicas crónicas, no solamente del Alzheimer. Qué bueno. Ojalá que se pueda hacer esta ley para el 4 de octubre. 4 de octubre se presenta a la Cámara de Diputados. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias.